Mujeres tóxicas al ataque. Les voy a mostrar tres videos de mujeres tóxicas en diferentes escenarios y les voy a dar mi opinión acerca de lo que sucede en este escenario. No son los mejores videos de forma estética, pero lo importante es que tú sepas lo que las mujeres hoy en día están haciendo. Antes de comenzar, quiero aclarar que todos los episodios que yo hago donde describo el comportamiento de las mujeres tóxicas son para que tú entiendas a las mujeres, para que tú puedas identificar a estas mujeres tóxicas y las evites y así no le des entrada a tu vida y no sufras las consecuencias de asociarte con una mujer tóxica. Déjenme mostrarles acá el primer video. Ok muchachos, aquí tenemos a una mujer gritándole a su novio o quizás su esposo en un aeropuerto donde todo el mundo escucha que ella le está gritando y una mujer se ríe del escándalo, del show que ella está haciendo y esta mujer tóxica, probablemente con elevados niveles de narcisismo, juzga a la mujer que se está burlando de ella porque este tipo de mujeres no permite corrección, no permite límites. Este muchacho debió haberse levantado, haber bloqueado a esta mujer y haberle dicho no quiero saber más nada de ti y no ir más a los sitios donde él cree que puede conseguirse con ella. Esas son las recomendaciones que yo les doy a ustedes cuando cortan una relación. Esta mujer le dice a la señora que se ríe cosas, pero lo que está haciendo es que ella se está proyectando. Recuerden que aquí en Estados Unidos y en la mayoría de los países de Occidente las mujeres están intoxicadas de las redes sociales, tienen altos niveles de narcisismo, no aceptan corrección y lo que hacen es manipular a las personas que las describen. Vamos a ver el segundo clip. Ok, mientras ustedes ven aquí el video, porque lo coloqué en silencio, porque tiene música y no quiero que me hagan un reclamo de copyright, aquí tenemos a un muchacho que pierde los estribos porque su exnovia, para cuando se hace el video, su novia en ese momento, le borró la cuenta que él tenía de gaming de algún tipo de juego, donde él tenía 400 mil dólares. Y la mujer narra todo esto en su cuenta de Instagram porque él no le estaba prestando suficiente atención a ella. Este muchacho pierde los estribos y comienza a romper el juego de video, el televisor y muchas cosas en su propia casa. Ahora, ¿qué pasa en este escenario? ¿Por qué los hombres aceptan que las mujeres hagan esto con ellos? Estos son hombres betas, hombres que no tienen columna vertebral, hombres que no colocan límites, hombres que entran en una relación con mujeres tóxicas únicamente por el sexo. Al igual que el primer video que les coloqué, estos son hombres que no cortan con estas mujeres para no dejar de recibir sexo. Son hombres esclavos del sexo. Por cierto, quiero dar mi opinión acerca de los juegos de video. Para mí los juegos de video son una porquería, no son masculinos, generan adicción. Ese fue el propósito con el cual fueron creados los juegos de video, para atacar a los hombres, para destruir a los hombres, para hacerle perder tiempo a los hombres, para distraer a los hombres. Ese mismo escenario que ustedes vieron en esa escena del segundo video, yo lo vi cuando era un niño. Mi papá me compró el Nintendo, el primer Nintendo que salió. Y yo no me volvía adictivo al juego de video. Jugué, me gustó, pero después hice otras cosas. Luego, ese juego de video lo utilizaron mis primos. Y mis primos sí se volvieron adictos a esos juegos de video. Luego mi tío le compra un juego de video más avanzado a mis primos. Y yo vi esos escenarios que ustedes vieron de violencia, los vi entre mis primos con mi tío. Cuando yo vi eso, yo dije, yo no quiero saber más nada de juego de videos. Las mujeres han dicho que los juegos de video no son masculinos. Por supuesto que eso no es un motivo para que esta mujer haga lo que hizo, de acuerdo a este video que vimos, que lo obtuve de Instagram. Lo que yo quiero mostrarles es que las mujeres no les interesan, no tienen límites. Las mujeres hoy en día se mueven, se comportan, como que si el mundo no va a juzgar ninguno de sus comportamientos, sea conectado con la sexualidad o sin estar conectado a la sexualidad. Hoy en día, la mayoría de las mujeres están intoxicadas de tanta atención masculina digital que tienen en las redes sociales. Y por supuesto que eso a ellas les hace ver un mundo que no existe. Entonces, cuando tú ves a un hombre que está con una mujer tóxica, es un hombre que no tiene columna vertebral, que es esclavo del sexo, es un hombre que es emocional como el hombre que vimos allí en ese segundo video. Si el chico sabe que la mujer es tóxica, no le dé entrada a su vida. Este muchacho vivía con esta chica. A esta chica no le importó cortar, eliminar este juego de video que supuestamente los que saben de juegos de video me pueden decir si sí o no. Este muchacho tenía 400 mil dólares y había invertido dos años de su vida en poner esos 400 mil dólares con su esfuerzo, desarrollando una habilidad a través del juego. Y a esta muchacha no le importó. Por supuesto que vieron que vivían en una casa muy bien y que ese dinero probablemente el muchacho era parte, por así decirlo, de sus criptos. Simplemente que este muchacho los había construido con su propia habilidad. Ahora les voy a mostrar el tercer video que es muy común. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos una mujer que le está haciendo infiel a su novio. No sé si vive con él o probablemente su esposo. Para los que escuchan el podcast en audio, esta es una escena de una pareja, perdón, de unos compañeros de trabajo en el aeropuerto esperando las maletas y se estaban abrazando de forma amorosa. No recuerdo si se dieron un beso. Y la chica detecta que viene su novio y ella se separa de él. Y el novio llega con un ramo de flores, el típico beta que no tiene columna vertebral. Y por supuesto entró en una relación con una mujer que en su trabajo tiene que viajar. Y él aceptó eso. Y por supuesto que la mujer va a follar. Porque eso es lo que hacen las mujeres que tienen ese tipo de trabajo. Tienen grandes probabilidades de que le van a ser infiel a el novio, si viven con el novio o al esposo. Yo constantemente les traigo videos, clips, reels, de lo que las mujeres están haciendo. Y les describo el comportamiento que las mujeres hoy tienen en Occidente. La mayoría de las mujeres se están vendiendo en redes sociales. La mayoría de las mujeres no saben lo que los hombres queremos. La mayoría de las mujeres no quieren tener hijos ni familia. En los 20, mientras están jóvenes, mientras todavía tienen atención masculina digital o presencial. Pero cuando se comienza a ir la belleza, cuando llegan a los 30, ellas cambian de opinión. Y esto es algo público y notorio porque hay muchísimos creadores de contenido que están narrando esto. Así que yo no estoy hablando mal de las mujeres. Yo estoy describiendo su comportamiento. Que el comportamiento de estas mujeres que yo estoy describiendo y las cuales yo doy mi opinión, sea malo, no tiene nada que ver conmigo. ¿Por qué les comento esto, muchachos? Porque hay muchos creadores de contenido que están diciendo que los creadores de contenido que creamos contenido Red Pill, estamos diciendo que las mujeres son malas. O sea, al 100%. No, 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 no. Nosotros estamos diciendo cómo son las relaciones actualmente. Las relaciones con las mujeres cambiaron. ¿Por qué? Por las redes sociales, por el teléfono celular, por el internet. Porque ya no hay culpa. Ni la familia, ni la iglesia, ni la sociedad. Culpa a la mujer por la forma en la que la mujer utiliza el sexo. Y esta es la nueva normalidad. Y quieren que tú, como hombre, hagas como Logan Paul, que mientras Logan Paul estaba construyendo su vida para convertirse en quien es hoy en día, su esposa estaba follando con cualquier cantidad de hombre. Y hay muchísimos videos y hay muchísima evidencia de lo que ella hizo con su vida. Y al final, este muchacho beta, que creció sin papá, se casa con ella y después tiene un hijo con ella. Y eso es lo que quiere la sociedad, que tú hagas. Que tú no tengas estándares. Que tú aceptes a las mujeres recorridas. Que tú aceptes a las mujeres con daño psicológico. Que tú aceptes a las mujeres con cualquier cantidad de encuentros sexuales. Que tú críes hijos de otro hombre. Y eso no está bien. No está bien en Occidente. No está bien en Oriente. No está bien. Tú no tienes por qué estar con una mujer tóxica. Tú no tienes por qué criar hijos que no son tuyos. Así que no te dejes engañar con toda esta presión social de que tienes que aceptar a estas pobres mujeres occidentales como si fueran las únicas mujeres que existen en el mundo. Déjame decirte que eso no es cierto. Hay muchísimas mujeres en el mundo. Lo que no hay mucho en el mundo son hombres que tengan su vida en orden. Y son los hombres débiles, son los hombres betas, son los hombres sims, son los hombres con el síndrome del nice guy que están aceptando a estas pobres mujeres occidentales tóxicas. Y me refiero a las que practican estas cosas. Las están aceptando para relación únicamente para tener sexo. Y yo les he enseñado que el daño de una mujer sale en la relación tarde o temprano. Tienes que levantar tus estándares. No aceptes a mujeres tóxicas en tu vida. Eres tú el que tiene que colocar límites. Eres tú el que decide a qué tipo de mujer le das entrada a tu vida. Porque si tú haces como estos hombres, vas a recibir bochorno. Las personas a tu alrededor se van a dar cuenta que ella tiene los pantalones y que tú eres el que tiene la falda, que ella lidera y que tú eres un monigote. Y la gente no te va a respetar y se va a dar cuenta que tú eres un hombre esclavo del sexo, que no tiene masculinidad, que no coloca límites, que tienes baja autoestima probablemente, etc. Así que si tú escuchas mi contenido y de cualquier otro creador de contenido y estás en una relación tóxica, es porque tú así lo has decidido. Tú eres el responsable de las personas con las que tú te asocias. Tú eres el responsable de las mujeres a las que tú le das entrada a tu vida. Hazte responsable por tu vida. Hazte responsable por tus acciones. Y dile no a todas estas mujeres tóxicas que hay en Occidente que quieren estar en una relación mientras venden las nalgas en las redes sociales, que quieren estar en una relación y quieren vender su sexualidad en OnlyFan. Diles que no a estas pobres mujeres occidentales tóxicas y no te dejes presionar por esta sociedad que juzga la sexualidad del hombre, que amarra la voluntad del hombre, que lo señala con culpa y con vergüenza, pero acepta todo lo que las mujeres tóxicas hacen. Muchachos, denle like, comenten y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.